Sueña para poder hacer dinero Sueña para poder hacer dinero Sueña para poder hacer dinero Y quitar la invisible al pueblo obrero Y quitar la invisible al pueblo obrero Los señores, venciéndola invisible Los señores, venciéndola invisible a los especuladores En la cabeza y cura con nuestro suelo ¡Venciéndola! ¡Venciéndola! En la cabeza y cura con nuestro suelo En la cabeza y cura con nuestro suelo Con nuestro suelo regala concesiones ¡Venciéndola! 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 ¡V costs no há�! «Venciéndola! La palabra no se despegue, no es tan venta, la palabra no se despegue, no es tan venta. No es tan venta, escucha a la vecina y lo que cuentan, escucha a la vecina y lo que cuentan. Que no te enteras, Juanito de la Torre, que no te enteras, la lluvia se toca, la índice queda. No queremos cultura de Garton Piedra. ¡Listi, jisti, a! De Garton Piedra no queremos cultura de Garton Piedra. No queremos cultura de Garton Piedra. En Garton Piedra no queremos una ciudad, diva y diversa, queremos una ciudad, diva y diversa. No te esperas, Maquito, de la torre que no te queda Y ahí no te toca, nadie me jueguea